¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Argentina, Argentina! Después de tanto padecer Mi pueblo sonríe otra vez Aunque el verano ¡Oh sí, Argentina! Ya se fue ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Argentina sin Cristina! ¡No sería esta Argentina! ¡Mujer inteligente! ¡Beneficiaste a nuestra gente! ¡Modelo de luchadora! Cómo nos duele que esté sola, hay que ser un no vidente Pa' no ver este presente, la dignidad de un indigente Vale tanto como su muerte, Néstor, siempre presente, Néstor, siempre presente Se dio vuelta la tortilla y los buenos son los piolas Y después de tanto tiempo, Argentina está de moda Se dio vuelta la tortilla y los buenos son los piolas Y después de tanto tiempo, Argentina está de moda El tiempo del futuro llegó ¡Argentina, Argentina! Después de tanto padecer, mi pueblo sonríe otra vez Aunque el verano, Argentina, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue El tiempo de Argentina es hoy El tiempo de Argentina, Argentina ya llegó ¡Oh sí, Argentina! ¡Oh sí, Argentina, mi Argentina! ¡Qué suerte! Argentina sin Cristina, no sería esta Argentina ¡Argentina! ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina! 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 ¡Argentina con Cristina! ¡Argentina! 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 ¡Argentina con Cristina! ¡Argentina! ¡Argentina! El futuro del futuro es hoy. El dinosaurio. Los comidados. Los comido del otro abierto. ElIGMADO NUZEN drove. Elsa yías. Los comidas en interés.